Consecuencia de una infancia difícil, Golfa, métele, demuestra, este track es tuyo Vengo del Golfo Pérsico, traigo ritmos trágicos, versos tétricos Me bautizaron en un mar llamado Caspio, nos desterraron Metidos en líos y podridos en petróleo, grandes mandatarios Mataban a diario, había ríos de sangre, hallado en la ensalada, demuera hambre Sin escrúpulos, hay gritos en la hora del crepúsculo Ilusiones muertas luchan por abrir puertas Os asare cor, humadim, fundejase, archi cor, cardim, tique base Dan, sofrea, caso y manpaniz, chero no, joremo, omo de niz Se da un mundo me jodan, beauty Que yo, niquiri, caso pohtan, bebinza, no hay mar, dom, chemikona Telefón, Zainzad, Tushiro, Pai, Miori El huracán, Catrina, parece una ventina, la omias, casina Esta frase tan escrita, entre apóstrofe Por culpa mía, mártires, pierden la fe Ya llegaste, abren las compuertas, la golpaba suelta Muerta con bajado, blef petina, estusenta Utiliza técnicas de tortura vietnamita Un intento de sublevación y te mortifica Las niñas no me miran porque ella les aplica Una sustancia microscópica que la convierte en lébica Con pelo en las patillas, tópica, típica Y el resto de su vida se machaca en la pipa Con pichas plásticas, dentro lo que cabe es buena táctica Una sobredosificación puede ser mortal Imposible soportar, te transporta a otro portal Como una colisión frontal contra un tanque Por eso cuerpos flotan muertos en estanque Sin vida, boca arriba, sus caras podridas Con sus lápidas labradas son traforzados a otro lado A una inhospita fundra, y una hospital tumba de una cunda Pero los pausos se avecina, el huracán catrina Parece una oretija al lado mía, casi nada Esta frase tan hechida entre apóstrofe Por culpa mía, mártires, pierden la fe Ya llegaste, abren las compuertas, la golpaba suelta Muerta con bajado, blef petina, estusenta Equivoca, si provoca, no le busques la boca La golfa persica, sus babas te salpican y te pica Te pone su pica, ideas délicas, un lírica traumática Si ética de acá, matemática, sarcástica y catártica Los maquis se los fuma palanca Es única, es pijita, le gustan las trifurcas Se aplica, su estética complica y exótica Luego dirán, que los tonos de la dirán Herían, se preguntan, a qué aspira En quién piensa cuando suspira Una fiera, quién le provoca esa ira Heridos mis oídos de su flow Poseído, ido, ando hundido, aturdido y sordido Aplaudo y arde su rap furtivo Escribe y oscautiva con su voz El holocausto se avecina, el huracán Katrina Parece una vechija, la o mía es casi na' Esta frase está en escritas entre apóstrofes Catástrofe Por culpa mía mártires pierden la fe La llegada se abre la compuerta La golfa va suelta Mortal compas, a doble petina es cruzenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.